¡Suscríbete! 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 Mi gente querida, yo pude haberme quedado en mi casa En mi casa Y solamente escuchar a esta gran mujer Maridalia, gracias por estar con nosotros Y venga que se siente ese aplauso Tan merecidísimo Ya ustedes se están imaginando El programazo que va a ser esto Un encuentro entre dos amigas Una que siente una gran admiración por la otra Eso será este programa Vivencias, un encuentro entrañable Y te pido que no te muevas No te vas a mover Aquí está la voz de la República Dominicana Maridalia Hernández En el próximo segmento Arrancamos con esta conversación Gracias Mari querida por estar aquí Quierote demasiado